Bueno, gracias por venir, gracias, que me permiten saber mi otro video de nuestra transmisión. Pues después de la cabalgata, aquí llegamos ya a esta hermosa comunidad del Guisache. Vamos a entrar a darle gracias a nuestra Virgen de Guadalupe. Y a nuestro amigo Vicente. Y ahora vamos a entrar a darle gracias. A la banda, Guisachito. ¡Vamos! 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 Bueno, le agradecemos a la empresa Aira Real, gracias por la invitación. Ahora vamos a darle gracias a nuestra Madre Santísima. Es la banda Guisachito, pura para arriba. También un saludo a la gente allá de la mocha. Flor de piña. Flor de piña. Flor de piña. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ay! ¡Saludos! ¡Filmaciones Almanza! ¡Saludos! Bueno, vamos a entrarle a darle gracias a Nuestra Madre Santísima ¡Ay! ¡Saludos fuerte a toda la gente aquí del Gusache! ¡Donde quiera que se encuentren! También por aquí se encuentra la banda real de Ichan Banda real de Ichan de Michoacán Ya los que nos siguen en las redes sociales Ya por ahí los hemos visto en otras fiestas patronales Están muy en serio los chavos Imagino que están cansados, ¿verdad? Pero bueno, vamos a darle gracias a Nuestra Madre Santísima Desde que entramos, miren qué hermoso arreglo aquí hay a la entrada Está muy hermosa la iglesia, miren, qué hermosos arreglos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, vamos a darle gracias Bueno, vamos a darle gracias ¡Gracias! 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 Bueno, gracias Madre mía que me permita regresar con bien Aquí al Gusache, a tu hermosa y bella comunidad Después de la cabalgata Gracias a Dios, gracias a ti, que todo salió bien Y bueno, nos vemos, no me despides, nos vemos pronto Gracias, madre mía Gracias, madre mía ¡Gracias! 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 A mi la vencita que es aquí está hermosísima, miren Gracias. 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 La banda real de Ichan. Está muy, muy hermosa la iglesia, que la adornaron. Se salieron a toda la gente bella aquí del Huizache. ¡Gracias! Se encuentra la banda Pitujo también. ¡Gracias! ¡Gracias!